Tan Zavarella se supone que está en otra últimamente, viviendo en México, dedicada a su hijito, su nueva familia y a la fabricación y restauración de muebles vintage como vemos en sus redes sociales. Pero la verdad es que la ex Año Cero está pendiente de lo que pasa en la pantalla chilena, porque ocupó su Instagram para irse en picada contra los virales que Kendall Jenner protagoniza por estos días con rostros nacionales. Mi pregunta es, ¿por qué a esta niña la vistieron en todos los videos que hizo para la tienda con la misma ropa? Es el cuarto video en que la veo salir con un personaje público chileno y resulta que está vestida igual. Es la cochinada más grande que han hecho para promocionar una tienda de ropa. La miro y pienso que su ropa está sucia de tanto verla vestida igual. Tanza subió una foto tras otra con todas las apariciones de rostros chilenos junto a Kendall en el elevator pit. Videos que se hicieron para promocionar una conocida marca de ropa nacional. Kendall, sorry, I'm Katita, soy la Katita. ¿Puedes decir hola a la Alianza Azul de la Colegio de las Sagradas Monjas del Señor, del Señor, del Señor? ¿Puedes decir una canción de mis alianzas de la escuela? Sí, por favor, suena muy genial. La crítica de Tanza es porque en todas las grabaciones Kendall aparece con la misma ropa. Junto a la Katita, Horacio de la Peña, Benjamín Vicuña, Dimondo, Pestalag y Gael Calderón. Pucha, ¿qué parecí a Kendall Jenner que sos? I'm Kendall Jenner. La verdad, estás mejor en persona. Hey Kendall, you know my friend here is a singer. I mean, not a singer-singer, like not a professional singer. Ok, ok, sorry, I'm totally a professional singer. I'm like Britney Spears from Latin America. Fuimos a hablar con Kel, una de las protagonistas de estos virales, para que nos contara si ella sabe por qué decidieron que Kendall usara las mismas prendas y qué opinan de las críticas de Tanza. Lo que pasa es que yo creo que no sabe, cierta gente no sabe que Kendall hizo una parte de la publicidad para digital, es decir, YouTube, Instagram, Facebook y otro comercial que fue grabado con Vicuña y con Lapín Montané para televisión abierta y más masivo. La idea del comercial que se hizo por internet, que se llamaba Elevator Pitch, apuntaba a algo que se está haciendo mucho afuera, que es la capacidad que tiene la gente de vender un proyecto como en la sufrida de un asesor. En el fondo, si tu proyecto es suficientemente bueno, tú puedes convencer a la otra persona en ese rato. Y por eso eran este distinto tipo de comerciales. El punto no era como en ese momento promocionar las campañas, como la ropa y todas las marcas que están en París. De hecho, al final salen jeans y bodys, que es como en el fondo el punto de esa campaña. Y Kendall está con un jeans y un bodys como... ¿Por qué será que Tanza se tomó el tiempo de reclamar por cada video subido con Kendall y rostros chilenos? ¿Está picada Tanza por no aparecer en los virales? Oye, hay algo muy entretenido que nos devela a Kendall y que tiene que ver con este concepto, Leita. No sé si lo podemos compartir de vuelta con el público. ¿El elevator pitch? Claro, como del ascensor. Pitch es un concepto en inglés que significa idea. La idea se puede transmitir de manera escrita. Puede ser audiovisual también. Entonces, esto es como una idea. En el fondo, el pitch es lo que pasa en el ascensor. Claro, a lo que se refiere, a lo que está contando Kela y que es como la capacidad de convencer a una persona en ese momento en el que tú vas en el ascensor de que tu idea es buena y que se suma a tu proyecto. Por eso ahora se entiende entonces lo que hace la KEL y la KEL, que le dice ya, pues vesta, cuéntale de tu proyecto, ¿cachai? Es como eso, como que ya, tenemos este rato para convencer a Kendall Jenner de que sea parte de nuestro proyecto. Pero ¿cuántos pisos? Porque te juro por Dios que yo no sé. Pero si me estás diciendo, tienes que ir a la Empire State y ojalá se va a hacer. Claro, 57 pisos yo puedo convencer a alguien de cualquier cosa. Pero en los pisos habría que no. No dejes de síntesis ya, ¿verdad? 140 caracalos. ¿Puedo decir algo? Yo creo que igual está todo el rato picada, Tansavarella. Todo el rato. De ver a Kendall Jenner con gente de nuestro país, incluso haber visto con Katita un viral que explotó. Como dice Tansi, ¿cómo no me llamaron a mí? Aparte que se pone a criticar la ropa de Kendall Jenner. Tansavarella se pone un poncho y a lo mismo se repite la ropa o no. Está todo el rato picada, está picada. Yo no estoy de acuerdo con los dichos de la tanza. Pero no creo que esté picada la nueva tanza, la tanza varela de ahora. La de hace un par de años tal vez se habría picado. Pero me gusta lo que hace Tanza. A pesar de que no estoy de acuerdo, me gusta porque de repente tenemos estos personajes que son intocables. Y una Kendall Jenner como que nadie se atrevería a criticarle algo y tanza dice, ¿sabes qué? Me la meto al bolsillo y le critico lo que yo creo que es feo. Es que a mí me da la impresión de que su ropa está sucia. Es desde su pensamiento. Yo si me pregunté yo encuentro que Kendall es como todo el rato carita de nada, ¿cierto? Que actúa pésimo con respecto al resto. Pero eso es lo que yo creo. A Tanza le importa el tema de la ropa y me gusta que tenga la capacidad de verbalizarlo. A ver, pero no está criticando cualquiera, está criticando el video donde sale que el calderón que es como su archi enemiga. No, no, no. Pero ahí, ahí, ahí no se valida. Ya, sí, está bien. Dice, ni cuatro virales y en todos. Pero ahí no se valida. Ahí ya no se valida. Pero critica a Kendall, no a la Kendall. Claro, pero vamos a la... Ay, porque lo hace por debajo. Mi amor, eso es muy femenino. Mira, el día que tengas el switch femenino vas a entender lo que está haciendo ahí. Veo Telecene todos los días, Kata. Está criticando a la Kendall porque es... Claro, es muy directa. Te juro que no lo leía así. No se lo va a decir directamente, pero en el fondo se muere de ron y ya te sube el chelito este con Kendall. Claro, porque si analizamos la ropa de Kendall, está muy de moda. O sea, tiene un choque, que es la tendencia que vuelve de los 90. Tiene una polera con hombros bajos y suelos. O es body, o es body. Es un body que está muy de moda los body. Tiene un pantalón, un jeans de talla alto, que también está muy de moda. Tiene unas sandalias como strappy, que son las que se amarran y se cruzan. O sea, está muy de moda, es espectacular. Y además lo vimos en el comercial completo, que usó un body blanco, un body rojo y aparte estaba ese body negro. O sea, se cambió de ropa varias veces. Oye, y mal que mal la campaña, por donde decía nuestro jefecito, es body and jeans. Sí, posible. Entonces está de body and jeans. Pero podría cambiar el jeans, el color. Tiene razón de eso. Pero eso no está criticando a Kendall Jenner, a la productora de moda, entonces. A Kendall Jenner, a la que se dice, a la que se dice, a la que se dice. Sí, dice, que reclama la tanza al lado de Kendall, no es nada. Pregunta ignorante, ignorante. Y quizás ustedes, para las mujeres que han hecho tanta publicidad, no tiene culpa Kendall que la haya metido todos los capítulos de Bart Simpson. Pues si finalmente es una productora, hay una diseñadora y si le dijeron, graba todo con el... Ya ni sé de qué color es el body, me da lo mismo. El body negro. El body negro con el ruín, me da lo mismo y listo, grabaste y salió más barato o estoy equivocado. No tiene nada que ver el precio, pero hay una persona, hay una idea detrás de eso. Claro, claro. Estás siempre con la misma ropa. Una continuidad. O sea, no tiene que decir, a lo mejor la idea es que en ese rato de asesor, cada piso se encontró con distintos personajes. ¿Cómo con eso se trata? ¿Qué es lo que se trata? Sí. Exactamente, todavía no hemos visto el final, ¿no? Tenemos más mensajes, Nati, y hay un grupo de chiquillas que dicen, mira lo que ponen ahí. Una foto al lado. Vamos a ver un mensaje que es de... Linda Quesada. Linda Quesada dice, conmigo también salió con el mismo gis. ¡Ja, ja, ja! ¡Se buscan nada! ¡Se buscan nada! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Oye, y se me olvidó... ¡Era también estúpida! Soy Regia. Regia, hoy se me olvidó agregar un dato, que el tema del pitch no solamente es transmitir una idea en una conversación o de manera audiovisual, sino que esta idea se transmite para poder levantar financiamiento para esa idea en el fondo. Y además... O sea, para buscar plata. ¿Y tú ves un ascensor? Ojo, que también es medio litro de cerveza. Ah, no sé, un pitcher. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo una idea, no sé por qué se me ocurrió al mirarte y de repente me vienen esas instrucciones. ¿Tú alguna vez en un ascensor te dieron ganas de pasar? Lo que pasa es que... No, ¿le has hecho una propuesta a alguien y has conseguido un objetivo? Eh, he hecho propuestas indecentes. El problema es que no se puede llevar a cabo porque cada ascensor tiene cámara ahora. ¿Le pusieron cámara para qué? ¿Le ponen cámara los ascensores? ¿No se puede tapar, Topaldo, no? Eh, justamente para que no hagan... Ay, ¿qué tiene? ¿Pero sí que tiene? ¿Por qué? ¿Tienes que andar con un masking en la cartera y le ponen un masking? No. Pero, oye, tengan cuidado que no haya haber dos, ¿ah? ¿Va a haber dos cámaras? ¡Se lleva ahí el rollo en cero! ¡Gasper, Gasper! Cuando es con Gasper todos los días, apenas me suena ascensor. Aquí no hay cámaras. Pero a mí me pasó una vez en un festival de viña, en un ascensor del Hotel O'Keefe. No, que de repente yo digo, ¡uy! ¡Míralo, artista! Iba Paolo Meneguzio con toda la familia y justo al rato, él al subir... ¿Se quedó? ¿Se quedó atrapado? ¡Se cayó! ¡No! Claro, pues eso es lo que yo... Son los super famosos, eso que pasó, porque eran los ascensores del Hotel O'Keefe. Pero ¿sabéis qué? A mí me parece súper interesante tener la capacidad de convencer a alguien en un ascensor de que te ayude con un proyecto. Yo ahora, último, ando cara de palo nomás. ¡Eso! Yo te juro, me siento y le digo, ¡ah! ¿Y tú qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¡Ah! ¡Eso me sirve para mi portal! ¡Listo! ¡Quick! ¡Ah! ¡Eso! Dame tu teléfono, saco la tarjeta, para mi papá, saca, saca, saca. Es que sabéis que uno tiene que aprovechar las oportunidades. Es verdad. Y si tú te encuentras, ponte tú, tengas la suerte de encontrarte con Farca adentro de un ascensor, ¿cómo no le voy a vender tu proyecto? Yo no lo sabía. Este mundo es de los que tienen patas. Y cuando... ¡Sí! ¡Cabarón! ¡Eso es de los tíos! Sin ningún prejuicio, lo más probable es que le digan que sí o no. Y si le dicen que no, igual te regaste. Me encanta. Pero sí, muy bien. Dos cositas, dos cositas. Hay gente que nos está consignando a través de nuestras redes sociales, como Jazz, que se pegó el canal, que no nos puede ver. Mira, nos manda un tuit. Te quiero contar a ti y a todos los que están viendo que estamos con una interferencia solar. Si nos vamos a negro, dura tres minutos. Si nos vamos a negro, míranos por mientras en la red.cl slash señal online. Pero me gustaría hacerle una pregunta a las que sí están viendo. ¿Qué harías si te encontráis con tu ídolo en un ascensor? Depende del ídolo. Yo creo que si a uno lo encaran así de cara de nalga, a mí no como que me haría... Yo le haría así, por las patas que tiene. Yo igual. ¿De verdad lo encontraría? ¿Te haría confianza? Pero, Charo, le haría así. ¿Qué más? Sí, me caso contigo. ¡Ah! ¡Cabla tía! ¡Cabla tía! Pero yo creo que es como eso que dicen caer en el lugar preciso, en el momento indicado. ¿Cómo se dice? Las oportunidades se dan una vez. En el momento preciso, en el lugar preciso. Exacto, hay que agarrarle. ¿La patita qué dice, Michael Roda? La patita que nos está escribiendo, por supuesto, y quiere... Es que no veía hasta allá. Es una idea que lleva tiempo. A mí me la pasaron en emprendimiento. El elevator pitch, digamos, pareciera ser una especie como de técnica, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que se supone que si tú vas a presentar un proyecto ante mucha gente, cada una de... Por ejemplo, tú haces láminas, ¿no es cierto? Las láminas de ese PowerPoint, por ponerte un ejemplo, ya a lo mejor soy un poco vieja, pero eso... No tenés que hablar más de tres minutos. En tres minutos tú tienes que ser capaz de convencer a alguien. Por eso es la idea del elevator pitch. Pero tres minutos es harto. En tres minutos, claro. En tres minutos es un montón. Y tú tienes que ser capaz de convencer a alguien que tu proyecto, tu idea, es la que mejor va a resultar. Pero perdón. O colarse en una fiesta. Fue un té tuyo. Una vez me colé a una fiesta. En una de las censores. Le convencí a un grupo que me llevaron con ellos. Y me metí a una fiesta. En un hotel. Ya, pero tres minutos no es tanto. O sea, recordemos como criticamos a Ronnie Dance en tres minutos. Entonces, a poco está... ¿Para qué será? Y lo otro sería bueno. ¿Por qué no ponemos una censura calda? No estaría malo. Hay uno. Hay uno está malo. ¿Dónde está? Está malo. ¿Viste? Ya lo sabía. Está malo. Pero una cosa importante, porque hay una cosa súper importante. Cuando uno se encuentra con alguien conocido, ahora con la tecnología que existe, una foto es lo más sencillo que hay. Entonces, cuando uno dice, me encontré con Kendall Jenner. En el ascensor, foto o fake. Claro, es foto o es falso, porque todo el mundo anda con un celular con cámara ahora. Entonces, es imposible. Y eso también desarrolla un poco más la personalidad. Te puedo sacar una foto contigo. Es súper fácil. Es súper fácil. Una selfie, pum. No saco una foto y se acabó el cuento. Uno ya puede ser parte de la fama de la farándula en todos lados. Oye, una muy buena idea. Uno debería haber sacado fotos en su inicio con todos los artistas. Oh, el manzón. Pero es que no pedían todas las fotos. Aún le daban como planchas. Está el capo de los reality, Michael Roltán. El capo, Francisco Calcinki, dice. A mí me hubiese gustado ver en el elevador, ¿cierto? A Natalie Chilet. ¡Oh! Es más guapa y con más estilo que queda en la ciudad. Totalmente. Es de tremendas flores. ¡Qué lindo, Francisco! Un beso muy grande. Oye, ¿qué me hubiese dicho en el ascensor, Francisco? ¿Qué me hubiese pedido? ¿Cuál hubiese sido ese elevator fit? No sabemos, pero hubiese entrado inmediatamente a la friendzone. Automáticamente. Y Nati, ¿qué se siente que te acosen tanto los amigos? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindos los mensajes de la gente! Siempre el cariño se agradece. Y gracias. Oye, yo encuentro que Kendall es máxima. Tiene un estilo. Yo siempre la sigo. Y está ahora en la portada también de Japón y de Australia en octubre de Vogue. O sea, es un referente a nivel mundial. En todos los países del mundo. En las portadas de las revistas más importantes. Y me encanta la moda. Y me encanta Kendall. Yo con respeto, si me encuentro con Nathalie en el ascensor, le cantaría mañana. Con respeto. Ahí ustedes saquen las conclusiones de lo que hizo Lucio Jara. ¿Qué hizo Lucio Jara en un ascensor? ¡Listo! ¡Pero la dejó ahí! ¡Te la dejó ahí! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero con respeto! ¡Pero era la señora y era sin balas, señora! Pero con respeto dije... Pero Nathalie hizo... No lo hizo todo, ¿no? No, no lo hizo todo, ¿no? Fue un agarrón. No, no lo hizo todo nomás. Fue un agarrón. Oye, pero en todo caso yo lo felicito a Lucio Jara por eso. Obviamente, qué bueno que está agarrando a la señora en el ascensor. O sea... O sea, qué bueno que hay pasión, que hay deseo. Está dicho que lo que se enamoró de Silvana es de su bosom, de su traceto. Lo importante es que lo que hace su bosom lo haga también en la casa. Yo creo que sí. Pues tenemos que pensar que está ahí el amaldonado por nosotros, Valdo. Ella nos dice, Kendall se puede vestir con un overol y se va a ver genial. Es verdad. Igual saludos desde Valdivia. Saludos a la gente de Valdivia. Qué lindo Valdivia, Valdivia capital. Vanda a tocar a Valdivia, po. Sería bueno. No me llevan nunca. No quiero a Valdivia tocar. A nadie. Anda a tocar a Valdivia. Una vez fue tocar un ceviche y me encantó. Qué lindo Valdivia. Y esta cuestión, ¿cómo se gestionó la campaña? Disculpen que sea tan intrusa. ¿La llamaron directamente porque ellas son muy populares en Instagram? ¿No sabes qué alta comunicaciones fue el que hizo como la convocatoria de esto? Oye, pero lo decía ahí la que él en la nota, acá está. Esta campaña tuvo dos cosas, ¿no? Esta que vimos nosotros, ya. La internet. Que son, que es digital, que es la que está, la que está, Cacharabeza, la que está acá. Y en la letra abierta es alguien del más joven, no va a aparecer en Javi Cunha, que no me importa, ¿verdad? David Montané, etc. Dejale bailando con la Kenda, el Cacharabeza. Sí, la verdad, la verdad, la verdad. Y ahí, ¿qué habrá opinado China? En el del comercial también dejaron como extra, aparecen casi como extra en continuidad a Timondo y Horacio de la Peña. También aparecen en el de televisión, pero como bailando dentro de un ascensor. Yo encontré que la televisión. ¿Qué hace Horacio de la Peña, Liria? Por supuesto que es como, disculpa que yo sea tan típica, pero es como pegado con chicles. A mí no me pregunten, no tengo idea. La verdad que podría haber puesto de galán a Benja Bicuia, pues, o sea, obrero, un galán, pongamos a... La tercera opción, el primero era Marcelo Río y Nicolás Mazoy, creo que no, y ella no. Exacto. No importa, porque el mejor andaba en el paseo en el, en Manhattan, en Horacio, le dijeron, Horacio, pásate un rato. A mí no me gustó el baile de Benja con Kendall, que se ve un poco más bajo que ella. Es más bajo, yo creo. Eso, pero es que se nota, ¿cachar? Y ahí ya se ve, y es como que le llega acá en ruido. Es que la canción es así en el camino. ¿Viste cómo salió una foto ayer de Kendall con la Kim? Oye, la Kim le queda como... Claro, no. Y Kendall es muy alta. Y también Tina Suárez tomó hace un tiempo atrás una foto con Kendall cuando fue a hacer un comercial de Benja Bicuia y también era mucho más bajista. Y Kendall es modelo top de 1,80m, o sea, son mujeres altísimas. ¿Quién es el color de Kendall? ¿Se sabe? Horacio de la Peña, por eso estábamos. Por eso estábamos, por eso entró, por eso entró a la campana. No, eso es verdad, era Horacio Saavedra, pero no hubo y llamaron Horacio de la Peña. Gigi Hadid. Músico de 10 de baño. Estás como viviendo la vida loca. Ah, tiene baño. Oye, mira que sos pesado lo que dijeron ahí en el... ¿Y vos? Y vos dijeron los otros. ¿Y vos? 200 de las mejores pagadas del mundo como modelo. Oh, ¿y cuánto ganan esas cabras por día? ¡Uy! 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 La diferencia era de un millón de dólares, gana 10 millones de dólares en el último año, por lo menos. ¿Quién da? ¿Se acuerdan que la Naomi Campbell fue la que dijo que no se iba a levantar por menos de cuánto era? ¡Ay! ¿Un millón de dólares? Claro. Cuando volviera a contar cría. Si me encontrara a One Direction, dice Valen Osorio, o a Cara de Levine, me den mayo. No alcanzaría a decir ni un hola, dice. Sí, pues esa es la verdad. Valen Osorio tiene la razón. Yo creo que uno se pone súper tímido finalmente si conoce a una persona de ese nivel de fama, digamos. O sea, yo encuentro que sí, como que me acercaría a Kim Kardashian, por ejemplo. Sí, pero como que si andan en grupo, One Direction, todo One Direction, es más difícil, po. ¡Hola, hola, Carrie! No, pero además no se pone tímido porque también no vaya a andar. ¡Oye! ¡No, claro! ¡No, pero igual si yo veo a Harrison Ford, le digo... ¡Ja, ja, 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 ja. ¡No, no, 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 Una vez, en una premiación de MTV, había una fiesta en el Hotel Delano, en la azotea. ¡Yelana! Oye, el Hotel de Madonna. El hotel era la fiesta de Lenny Kravitz. Yo pegada con él, mi amor. Yo no quería ir. Y de repente veo como una banda, yo con mi camarógrafo así, solo, porque no teníamos nada. Y los veo así, eran los fabulosos Kaila, que digo, chiquillos, por favor, lléeme, lléeme. Y me dicen, ya ven, súbete a Rusia, al ascensor. Y nos subimos al ascensor. Y digo, yo soy de la producción, por favor. Soy de la producción. Y me dicen, ya, ya, pero calla, no hables ni una huella. Calla. Y me entro, si dicen que nacieron, ella viene de la producción. Así que, y de repente, uh, golpe, adentro. Y ahí yo adentro, la fiesta. Baila. ¡Ah, qué buena! Pero, ¿sabes qué? Me caí para la cazista. Pero, ¿sabes qué? Oye, que lo que dice, yo creo, la de lo que decía el Twitter anterior, con respecto a lo que se contaba de un artista, es verdad. Yo creo que también arruga. ¡Gracias, Roberto!